La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Para exigir el pago inmediato de sus salarios que les adeudan desde hace más de un año, un grupo de maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan de sus oficinas centrales en la calle de Armenta y López, con destino al Palacio de Gobierno, donde realizarán un mitin. Los profesores piden que les paguen sus salarios a más de 5.000 maestros, los cuales les han retenido su sueldo sin justificación alguna. Los maestros aseguran que es mentira, que no forman parte de la sección 22 y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Asimismo, piden la instalación de una mesa de negociaciones con el titular Moisés Robles. Exigimos el pago de salarios para 5.941 compañeros profesores de diferentes niveles educativos, que tenemos más de un año de estar trabajando frente al grupo en todo el estado. Nos avalan órdenes de comisión, formato único y los elementos necesarios, explicó un joven mentor que omitió su nombre. ¡Que gasten tantos millones de pesos en gendarmería para venir a reprimir! ¡No puede ser! ¡Y es inaudito que un show mediático para empezar a despedir a los trabajadores de la educación! ¡Y no puede ser posible! ¡No puede ser! 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 Gracias.